Compara tu música, compara tu sonido, compara tus letras, analízate lo que estás diciendo, tus comparaciones, tus metáforas, o sea, tus punchlines, lo que sea, compárate con los, si es rapero, compárate con el mejor rapero. Un saludo tengan todo mi gente una vez más, trayéndote la noticia Lolo TV Show, claro que sí, y hablándote de claro que sí, O'Mighty le vuelve a rapear para atrás, o sea, le vuelve a dedicar unas palabras a Ovi, ok, entonces, aquí te voy a poner a O'Mighty, tú pensabas que no venía, aquí estoy, tú sabes, vamos allá. Dios mío, señor, gracias, tantos artistas nuevos, y tanto, y tanto, y tanto, ¿por qué tantos? Y no todo el mundo tiene el don, no pueden identificar que artista tiene el don y cuál no, vas a estar tratando y tratando y tratando a ver si tienes el don, mira, el que tiene el don, el que tiene el ángel, se le nota desde ya. Escúchate, compárate con los grandes, compara tu música, compara tu sonido, compara tus letras, analízate lo que estás diciendo, tus comparaciones, tus metáforos, o sea, tus punchlines, lo que sea, compárate con los, si eres rapero, compárate con el mejor rapero del universo, si eres cantante, compárate con los mejores cantantes, los mejores flow, compárate, y tú diré, estoy solando el nivel, ¿tengo futuro en esto? No, ¿para qué voy a seguir tratando? ¿para qué voy a poner gente que me firme para atrasarlo, ellos también que pierdan su dinero? ¿Para ser mediocre? Si no tienes el don, no lo tienes, no te metas en esto, ponte estudios de otra cosa, la verdad. Contaminación sónica, es lo que hay, un chorrete de música vacía. Y sí, mi gente, Osmairi está a fuego con Ovi, y Ovi está a fuego con Osmairi, buscándolo por todo Puerto Rico, y Osmairi no estaba en Puerto Rico, Osmairi estaba en la Florida. Claro, claro que sí, Osmairi estaba en la Florida, y bueno, ya ustedes saben cómo es el mundo de la farándula. Hace falta que paren ya, que paren ya, pero si no paran, aquí, los Notificios los va a traer por aquí, porque ustedes se tienen que enterar de lo bueno y de lo malo. Vale, entonces, tú sabes, nunca te desconectes de Lolo TV Show, que siempre te va a traer la noticia. Lolo TV Show, quien te habla, te explica, te informa sobre la música urbana cubana. Nos vemos en la próxima película. Oye, bendiciones para ti y tu familia. Bye. Bye. Ya se ve el tema con el Alfa, mi gente, lo pueden escuchar, es el principio de muchas cosas grandes. Gracias a Dios. Ando con el Alfa, y tenemos una pinta, la tuya quiere que la vejecita. Ella pensó que es la única, en serio, es como la lebra. Música infinita, que no hay quiebra. No, a ver, blanco. No soy el Lolo con las piedras, la reina, es la mejor azúcar en moreno. Yo también, su morano, quiero ver más de las piedras. Música infinita, que no hay quiebra.